Un abrazo para Outlook Escuela de Belleza Profesional. Te cuento qué carreras tienen. Cosmetología, colorimetría, barbería, manicure, pedicure y mucho, mucho más. Ellos están en Jiro Guajan 4801 en Los Olivos. Llámanos al 975-381-489. ¿Quieres aprender más de este mundo de la belleza, del maquillaje? Outlook Escuela de Belleza Profesional. ¡Listo! Seguimos con más Azul TV aquí en UTV Canal 6 de Cable Perú.